Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones Militares, su portal de defensa. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bueno, muy contento del envío de anoche, Cero Day, se pasó, todos muy, ¿cómo decirlo? Muy preocupados por la violencia en el país respecto de lo que es una guerra electrónica, así que bueno, confiamos en que al menos las Fuerzas Armadas nos contacten en el futuro para poder remediar este caso. Y hoy recibí en la mañana una llamada de la Armada, me llamó el jefe de prensa de la Armada, que efectivamente me invita formalmente a que vaya a la botadura del rompehielos bien. Así que estoy organizando todo para salir en una hora, tengo que estar a las 8.30, desde allá les transmitiré desde el hotel una vez haya pasado la ceremonia de la botadura. Así que muy contentos chicos, vamos a poder estar allá. Ya soy formalmente parte de la prensa digital para la Armada, así que puras buenas noticias esta semana. ¿Qué quieren que les diga? Estoy muy, muy contento y satisfecho por mi trabajo. Felicito en primer lugar a todos los colaboradores que han creído en mí y han depositado su confianza y me han apoyado con su participación. Y por supuesto a ustedes que son la comunidad y a todos cada uno de los suscriptores. Así que bueno, nos vemos desde allá en Concepción. Un abrazo.